El día 4 de junio se llevó a cabo la novena jornada de limpieza de CLIP Latinoamérica, en su primera edición en la ciudad de Juliaca, en el cruce de las avenidas ferrocarril y aviación y demás zonas aledañas. Voluntarios de CLIP se trasladaron desde Puno hacia la ciudad de Juliaca, con el único objetivo de lograr un impacto social, a través de la concientización sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno, todo esto en honor al Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias a todos los estudiantes de la UPDU que están presentes, entonces vamos a comenzar esta actividad esta mañana y voy a invitar al presidente del CLIP, el señor Higoyuki Tosaka. Ahora estamos juntos aquí para también concentrar a la población aquí, a través de su actitud, su servicio, entonces espero que ustedes pueden ganar dos para limpiar la ciudad también. Esta mañana estamos viniendo a acompañar a CLIP para hacer la campaña de limpieza. El punto es generar este impacto, ¿para qué? Para que la sociedad pueda ser más consciente de mantener nuestra ciudad limpia. Si alguno de ustedes se siente mal por insolación y puede ocasionar un desmayo, nosotros estamos para acudirnos. Estamos aquí hoy día apoyando a CLIP Latinoamérica para la jornada de limpieza y concientización por el Día del Medio Ambiente. Todos los participantes se dividieron en 10 grupos. Cada uno representó una guerra correspondiente al manejo responsable de nuestros recursos. Reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, rechazar, reparar, renovar, repensar, reclamar, respetar. Ahorita nos encontramos recogiendo basura, que encontramos por ejemplo bolsas, algunas botellas descartables, papeles, a veces creo que lo tiran fuera del basurero y eso es lo que nosotros estamos recogiendo. Les recomendaría que tengan su tacho de basura, una bolsa donde puedan juntar o tal vez también reciclar para que cuando venga el recogedor de basura tenga más facilidad al momento de recoger. Hay mucha basura, hay más que nada muchos bolsos, muchos bolsos. Y ya se habían hablado muchas veces creo de estos temas, pero deberíamos de aprender a reducir lo que es las bolsas y todo ello, ya que contamina mucho y para que pueda degradar también es mucho tiempo. Y lo que estamos haciendo es pues destruir nuestra vida también ¿no? Tenemos la basura, organizamos la basura, no la juntemos, no la mezclemos y no botemos por ahí. Seamos conscientes y cuidemos nuestro medio ambiente donde vivimos, donde jugamos y donde salimos a recrear. Previo a culminar la jornada, cada grupo expuso una breve charla de reflexión y concientización sobre la guerra asignada. De esta manera no solo se redujo el impacto negativo de la acumulación de basura en la zona, sino que se hizo conciencia en todos los participantes y también se logró impacto y agradecimiento en los vecinos de la ciudad de Juliaca. Agradecer a toda la joventud que ha venido de Puno, a nuestra ciudad de Juliaca, y a todos ustedes. ¡Sí! ¡Nos somos! ¡Julemos! ¡Y estamos! ¡Unidos! 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 ¡ Gracias.